Por si el tiempo Me arrastra A playas desiertas Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro Y los techo a volar Por si el tiempo Me arrastra A playas desiertas Hoy rechazo La bajeza El abandono Y la pena Ni una página En blanco más Siento el asombro De un trascente Solitario En los mapas Me pierdo Por sus hojas Navego Ahora sombra El viento Cuando el mar Quiero lejos Hace tiempo Ya no subo La encuesta Que me lleva A tu casa Ya no duerme Mi perro Junto a tu candela En los verdines En los verdines del tiempo Aridan los sentimientos Hoy son pájaros de barro Que quieren volar En los valles En los valles Me pierdo En las carreteras Duermo Ahora sopla El viento Cuando el mar Quedo lejos Hace tiempo Cuando no tengo Barca Remos Ni guitarra Cuando ya no canta El ruiseñor De la mañana Ahora sopla El viento Cuando el mar Quedo lejos Hace tiempo En los valles Me pierdo En las carreteras Duermo